Música Bueno, Andase es un proyecto muy interesante, fue una gran experiencia para la oficina Empezando por la marca en sí, la marca es una marca bastante joven Aunque pertenece a la cadena Hyatt, que es mundialmente reconocida La marca como tal Andase es bastante joven Al punto que este es el primer resort Andase a nivel mundial Y tuvimos la oportunidad y el orgullo de diseñarlo en Costa Rica Y que el proyecto está en Costa Rica Las guías de diseño de esta marca, como es una marca mucho más moderna, más contemporánea En realidad había mucha más libertad a la hora de diseñar Lo cual la aprovechamos al 100%, es una oportunidad única Obviamente había un presupuesto y había que cumplir con las entregas y lo demás La propiedad es otro factor especial Es una propiedad, diría yo, atípica Por lo general las propiedades frente al mar tienen poco frente y mucho fondo Esa es una propiedad maravillosa que es totalmente lo opuesto Tiene muchísimo frente hacia lo que es la bahía de Papagayo Y un buen fondo, entonces cuando vimos la propia isla caminamos Vimos que nos podíamos dar el lujo de que todas las habitaciones tuvieran una vista al mar espectacular Y de ahí partió mucho el planteamiento de los edificios Bueno, el hotel está localizado en Península Papagayo Su nombre significa estilo personal en Hindi Y pues la idea y todo el concepto de la marca es sumergir a los huéspedes que nos visitan en la cultura local El estilo del hotel es un estilo costarricense contemporáneo Aquí se puede encontrar el contraste entre todo lo tradicional Las maderas, ciertas costumbres que tenemos los chicos que los desarrollamos por medio de las interacciones con nuestros clientes Sin embargo, la persona que viene acá también tiene absolutamente toda la tecnología de punta que se puede ofrecer Internet inalámbrico por todo el resort Tenemos pantallas plasma, tenemos unos dispositivos en las habitaciones para sistemas de luces y de sonido y demás Otro tema importante es que la topografía es un terreno que va cayendo hacia la bahía Quisimos hacer casi que una acupuntura donde fuimos metiendo los edificios con muchísimo cuidado La intervención del terreno fue prácticamente nula Y la misma forma de los edificios que son muy angostos y largos Fue para no tener que hacer movimientos de tierra innecesarios Entonces casi que se asciendan sobre las mismas curvas los edificios Bueno, digamos cosas como el análisis del sitio Por ejemplo, las escorrentías de la misma propiedad natural Ya por donde bajan las aguas llovidas Que al final es donde están los corredores de vida, por decirlo así Esos están intactos, más bien se protegieron En algunos casos hicieron algunos pasos para facilitar el cruce de las especies De una parte de la propiedad a otra Entonces, digamos que la ubicación de los edificios Fueron puestos donde menos impacto tenían Y como repito, todas las escorrentías, quebradas y todo eso Se mantuvo de una forma intacta Los mismos huéspedes del hotel lo confirman Y cuando uno ha estado ahí, pues se da cuenta que el impacto fue muy poco Porque sigue estando todo como estaba Bueno, en el hotel de Guanacaste hay mucho Tenemos todos los elementos que nos rodean La naturaleza es lo número uno acá Sus bellas playas, por supuesto También hemos introducido algunos elementos como es el horno huanacasteco Que utilizamos casi que todos los días en nuestra cocina Utilizamos ingredientes orgánicos y de la zona Como es el maíz morado que crece en Guanacaste Bueno, primero que nada tenemos tres restaurantes temáticos Que sus menús y su gastronomía está inspirada en la cocina local Tenemos un spa con nueve salas de tratamiento Tenemos el campo de golf de 18 hoyos Apoyamos a artistas nacionales Por medio de nuestro programa de Anda Salón Donde hacemos exposiciones de arte Además de eso también contamos con dos piscinas Una familiar y una para adultos Tenemos también un club para que los niños se diviertan La vegetación del lugar también es algo que nos impactó Típicamente uno por instinto trata de poner todas las cosas viendo el mar Y a veces pierde un poquito el potencial Que puede tener meter un edificio, digamos, en un pequeño bosque verde Que tiene esa magia Entonces nos dimos cuenta del potencial que tenían algunas de estas áreas Entonces es un resort que te permite esa experiencia Puedes estar en tu habitación con esa vista a la bahía espectacular Pero de repente vas a comer a uno de los restaurantes Donde te ves prácticamente metido en este bosque verde Literalmente estás dentro de esta flor y fauna Y bueno, es un hotel muy relajado Es un hotel, yo creo que la marca La arquitectura va muy bien con la marca Es un hotel muy sincero en sus materiales Es con mucha personalidad Sin ser ostentoso Aunque es un hotel de muy buen nivel Pero inspirado un poquito más en la buena atención Y en las cosas simples de la vida Por ser parte de la cadena Hyatt Tenemos muy altos niveles de servicio Sin embargo, nuestro servicio trata de ser un servicio Y una interacción realmente natural con el huésped Y que ellos puedan conocer realmente cómo somos Cómo somos los chicos Que somos alegres Que nos gusta servir Nos gusta que la gente se sienta bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!